Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Tengo el placer de contar con estos cuatro invitados que ya han estado, ya se han pasado por el canal otras veces. Laura de Chiclana, periodista en Ucrania, ¿qué tal estás? Hola, encantada, de ver ojo de nuevo. Nacho Montes de Oca, periodista y escritor, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Ricardo Márquina, corresponsal en Rusia, ¿qué tal estás? Buenos días a todos. Y a Gemino Barro, corresponsal en Estados Unidos, del Confidencial, ¿qué tal estás? Hola, bien, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a hablar sobre la actualidad de Ucrania, como viene siendo habitual en los vídeos que hago sobre la guerra. Y bueno, teniendo en cuenta que Laura está allí ahora mismo, en Kramators, pues te quería preguntar un poco cómo está la situación ahora mismo. ¿Cómo está la situación? Pues dependiendo de la zona, digamos que el frente sigue súper estancado, sigue muy, muy estancado. Se mueve, por ejemplo, en Bakhmut, pocas calles al día. El frente se está moviendo allí a favor de los rusos. Pero el frente está muy, 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 muy estancado. Sigue habiendo muchísimas bajas en ambos bandos. Allí sigue siendo una carnicería, como se dice. El frente en otros lados también sigue muy igual. Pero sí es verdad que las tropas rusas están preparando para esa anunciada y esperada contraofensiva. Es más, el jefe de los Wagner, Prigocin, le ha pedido a Putin que se ponga ya la defensiva antes de que comience la contraofensiva, porque se lo ven venir. Es más, en Bakhmut, digamos que los Wagner se están concentrando sobre todo en el centro y los lados los están dejando, los otros frentes los están dejando para las tropas rusas. Puede ser por la falta de personal que tengan o porque se estén preparando para algo, pero se están preparando también en el sur, en Gersón y en Zaporilla para esa contraofensiva. Por ejemplo, en Zaporilla se están preparando con trincheras, llevando armamento pesado, minando el territorio para cuando comiencen los ucranianos en... Perdón, es en Zaporilla. No sé si habéis dicho Zaporilla. En Gersón se está pidiendo a los civiles que abandonen sus casas alrededor del río Nipro o Nieper, dependiendo de cómo lo diga la gente, se está pidiendo a la gente que se vaya. Se están esperando que en cualquier momento pueda empezar esa esperada contraofensiva, pero bueno, digamos que todos lo estamos esperando. Si es verdad que, independientemente de que el frente esté prácticamente inmóvil, los ataques siguen aquí, siguen. No solo contra objetivos militares, que eso es diario obviamente, sino contra objetivos civiles. Están atacando diariamente, no solo en diferentes partes de Ucrania, como en Jarkis esta noche, en Gersón es diario también, en Zaporilla, aquí en el Donbass. Siempre se habla en Ucrania como, digamos, de esos ataques que siempre salen en las noticias, ataques masivos, pero aquí en el Donbass es diario. Aquí no hay tregua. Atacan todo el día y toda la noche. Suenan explosiones, los cristales retumban todas las noches. Aquí es diario. Y desafortunadamente muchos objetivos son civiles. Mueren civiles aquí. Desde que comenzó la invasión rusa a gran escala, no hay ni un día en el Donbass en el que no haya habido una víctima. Entonces, sigue la situación muy complicada. Ucrania está dejando de ser noticia porque está todo muy estancado, pero por ello no significa que la guerra se haya detenido. Sigue habiendo batallas, se sigue luchando en el frente y sigue habiendo víctimas civiles. Cualquiera de ustedes, si queréis preguntar alguna cosa o decir algo. Sí, una pregunta. Laura, si no te importa, bueno, hace unas semanas ha habido como una especie de aumento en las restricciones por parte de Ucrania del acceso de los periodistas al frente. Tienen que ir aparentemente, según he leído, tú nos puedes confirmar con un oficial de prensa y hay lugares más calientes del frente que ya no son accesibles y parte que se ha complicado un poco. Me gustaría preguntarte si lo has visto y si notas que hay algo que no puedes ver. Lo vivo. Digamos que no es por censura, porque se puede seguir yendo a esas zonas. Ahora mismo el mapa está dividido por colores, rojo, amarillo y verde. La zona roja es la más caliente, obviamente. Bajmut es zona roja. Los puntos de frente aquí en el Donbass, como es un Abdiivka, un Mariinka, un Bugledar, un Bajmut, son zonas rojas, ¿vale? Para que lo entendáis. Chasiviar, por ejemplo, que es una localidad que está muy próxima a Bajmut, es zona amarilla. Si es verdad que a la zona roja, en teoría, la prensa no puede ir, más por seguridad que por otra cosa, porque sí siguen yendo prensa, siempre que vayas acompañada de una unidad, siempre que vayas acompañada de militares, que sean ellos los que te lleven, no puedes ir tú por tu cuenta. Siguen accediendo, se puede seguir accediendo, pero es muy complicado el acceso, porque no todo el mundo se quiere arriesgar a que le pase algo a un periodista. No es modo de pago entrar en Bajmut en estos momentos, o sea, no es solo entrar en Bajmut, es el camino hacia Bajmut. Hay muertes en la carretera, están atacando todo el rato la carretera, es muy complicado acceder ahí, es más por la seguridad. En zonas amarillas, en teoría, tienes que entrar con pre-officer, ¿vale? Con oficiales de prensa, pero no en todos lados. Hay algunos en los que se puede seguir accediendo sin oficial de prensa. Por ejemplo, en Chasiviar, hasta hace una semana podíamos acceder a parte de la localidad de Chasiviar sin oficial de prensa. Otra no. Ahora, desde esta semana, ya no. Desde esta semana tienes que ir con oficial de prensa, pero es más que nada por los riesgos. No es que te prohíban entrar, simplemente quieren que entres con una seguridad por si pasa algo, porque entonces son ellos los responsables de que hayas accedido a ese lugar, ¿vale? Es básicamente por eso, pero es lo que digo. Hay gente que siga accediendo a las zonas de frente, hay gente que siga accediendo a las zonas rojas del mapa. Simplemente tienes que ir acompañado y que aceptes una unidad y que tú vayas con ellos, porque ellos no solo tienen que estar pensando en luchar o en ellos mismos, tienen que estar pensando en la seguridad del periodista o de los periodistas o de los grupos de periodistas que vayan con ellos, pero se siga accediendo. Nacho, ¿y vas a preguntar algo? Quiero preguntar, se sabe que el frente está estancado y que es muy sangriento sostener la defensa. ¿Cómo se vive en los ucranianos el costo en vidas y en recursos que está teniendo esta defensa? ¿Se lo vive de manera crítica, con apoyo? Y me gustaría también saber la diferencia en cómo se lo percibe entre militares y entre civiles. Mira, el sentimiento generalizado es que esto es una guerra y que ellos van a seguir luchando. El coste es el coste y ellos saben cuál es el coste de una guerra. Ellos están dispuestos a seguir luchando por defender su país, a pesar de los costes. Pero sí es verdad que muchos incluso llegan a dudar si de verdad merece la pena ese coste en vida, como por ejemplo en Bajmut o en Abdiivka o en estos lugares, porque mueren mucha gente en ambos bandos. Entonces los costes son altos, pero están dispuestos a seguir haciéndolos, a seguir haciéndolos. Ellos están dispuestos tanto los militares, esto te estoy hablando por la parte militar, y la parte de los civiles les da mucha pena porque son ellos los que están perdiendo a hijos, a padres, a maridos, o a lo mejor no están perdiendo a nadie en el frente, pero lo apoyan, lo apoyan porque quieren, como ellos dicen, la libertad de su país. Saben que los costes son altos, lo están sufriendo todos los días, pero no están dispuestos a parar eso. Sí es verdad que lo que sobre todo piden es ayuda, es armamento, que la OTAN, el occidente, siga ayudando para intentar minimizar ese coste en vida. Sí es verdad que el tema de Bajmut, que es un tema muy hablado, muy controvertido, él merece la pena seguir ahí, lo que están intentando es desgastarlo lo más posible para que no se vayan a otros puntos para cuando puedan empezar esa contraofensiva, pero no se sabe exactamente en qué puntos la van a hacer. Entonces están ahí todos intentando aguantar para desgastarlo lo máximo posible para cuando empiecen los otros, los ucranianos, poder tener una cierta ventaja, pero no se puede olvidar que los rusos les superan el número de personas, les superan el armamento, entonces es complicado. Pero desmentís, porque las usinas de propaganda de Rusia y sus asociados en el mundo hablan de descontento en Ucrania por la defensa de Bajmut, pero todos sabemos que la propaganda funciona de esa manera, lo que vos podés confirmar o no es que porque estás en el lugar si esto funciona de esta manera. Es lo que yo te he dicho, la mayoría de soldados la apoyan, hay soldados que no están tan de acuerdo a lo mejor, pero los siguen apoyando. Pero lo que todos dicen es lo mismo, esto es una guerra. Sabemos que quien va al frente corre los riesgos y ellos están dispuestos a correrlos, afortunadamente o desafortunadamente, pero están dispuestos a correrlos. Es más, quedan muy pocas calles en Bajmut bajo el control ucraniano y ahí siguen. Ricardo, ¿quieres preguntar algo o decir alguna cosa? No tengo nada inteligente que añadir, la verdad. Eso está todo dicho. Sí, es verdad que hay algo que os quiero comentar. Nosotros cada vez que nos acercamos al frente o puntos de frente, es muy triste porque nos hartamos de ver ambulancias, nos hartamos de ver, mira, hace poco una imagen dura. Estaban saliendo de Bajmut un tanque, un carro de combate ucraniano y llevaban encima del tanque cuerpos de soldados. Es una imagen que fue dura y vemos cómo salen decenas y decenas de heridos allí todos los días. Es una imagen dura y eso te hace darte cuenta que obviamente no siempre se dicen los números reales. Dicen que es por no desestabilizar a la población y en cierto sentido puede llegar a tener sentido, pero es innegable que están muriendo muchísimos. Pero lo más increíble es la fuerza y eso lo tengo que decir. Este yo más a favor, en contra, da igual. La fuerza que tienen para seguir, muchas veces admirable. Los agotados que están luchando mes tras mes es, madre mía, te deja con la boca abierta, la verdad. ¿Y vos notas que tanto en Chasipzar como en Kramatorsk hay un flujo de refugiados provenientes del frente de combate? ¿O eso se ha frenado y la televisión? No, sigue habiendo civiles en Bajmut, sigue habiendo niños en Bajmut, no solo ahí, en toda la línea del frente, ¿vale? Es más, nosotros hace una semana y algo acompañamos a los White Angels y a la policía evacuar a niños de los puntos rojos. Hay una lista que tiene Ucrania de evacuaciones forzosas, ¿vale?, de localidades donde es obligatorio evacuar a niños. Evacuamos a ocho, acompañarnos a evacuar a ocho niños del frente. Sigue habiendo civiles, siguen llegando personas que huyen del frente, aquí a Kramatorsk, aquí hay varios puntos donde se refugian durante varios días y después son trasladados a zonas más seguras de Ucrania, al oeste de Ucrania. Siguen llegando, obviamente no llegan tantos como antes, no puede acceder todos los días equipos de evacuaciones a Bajmut, no se puede. O sea, es imposible, pero no porque no quieran, sino porque es un ataque continuo a la carretera con todo tipo de armamento, artillería, tanques, bombas de racimos, bombas de fósforo, todo, o sea, bajo continuo, con los drones, o sea, eso es horrible, es imposible que un equipo de evacuación pueda arriesgar la vida no solo de él, sino también a lo mejor de los militares que le están acompañando a los médicos. No se puede. La población ha tenido muchísimas oportunidades de ser evacuada de allí. Los niños han tenido todas las familias oportunidades. ¿Siguen evacuando? Sí. Todas las semanas, pero obviamente el flujo es menos. También es muy complicado acceder ahora mismo a ellos. Por ejemplo, hay varios voluntarios, porque varios son colegas, que tienen una lista de los que quedan allí más o menos donde pueden estar refugiados. Pero es que el mapa en Bajmut cambia cada minuto. Que una calle es ucraniana no significa... O sea, imagínate que un grupo de evacuación está yendo hacia Bajmut. En ese momento una calle es ucraniana, pero es que a lo mejor cuando ellos están dentro ya es rusa o al revés. Y ellos tienen que ir buscando en los sótanos donde están refugiados. Es muy complicado. Y hay gente que a lo mejor han llamado para ser evacuados o han hecho lo que sea para que les localicen. Y una vez que llega el equipo de evacuación están bombardeando tanto que tienen mucho miedo y no salen del sótano y se niegan a irse. Entonces, sí sigue habiendo evacuaciones, sí siguen sacando de allí a gente de las zonas de frente. Pero obviamente hay zonas en las que es más complicado y ahora mismo es más a cuenta gota. Te quería preguntar también a ti, Ricardo, cómo se está viendo un poco también la actualidad allí en Rusia. ¿En qué momento tienes sensación de cómo se controla la guerra? Yo es que estoy tan moralmente agotado de este país que ya no sé qué decirte. Bueno, pues, ¿qué se está diciendo? Claro, ¿qué se está diciendo? ¿Quién? La pregunta es ¿quién habla? Si escuchamos la prensa, los medios de propaganda rusos, pues, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Pues, normalidades, no van a decir otra cosa. Estoy muy cansado, lo siento. Es agotador tener que escuchar a esta gente hablar todos los días. Y, bueno, pues, ahora mismo están en modo pánico por ese pequeño avance que parece que están cruzando los ucranianos que habrían cruzado el río estas últimas horas. Entonces, están en modelo negación y en modelo, si nos referimos a los canales Z, los canales de Telegram. Pero los medios masivos de propaganda, que son los que llegan a la gran mayoría del país, pues, siguen con su raca-raca continuo y misericorde de propaganda falaz y ahora también muy centrados en fomentar el ingreso en el ejército bajo contrato. O sea, que todo mi barrio está lleno de carteles de unirse al ejército, ya sea como tanquista, como infantería, como operador de dron. Hay carteles con los precios, con los salarios, con el tipo de trabajo que vas a hacer allí, muy orientado sobre todo a la clase trabajadora que gana mucho menos que eso, con la intención de llamar a este tipo de lumpenproletariat a que, bueno, ya que eres un borracho acabado en tu barrio miserable, pues, por lo menos, ven aquí, serás un hombretón, serás un héroe y vas a sacar en medio año lo que no ganarás en varios años. Están muy centrados en eso. Yo creo que están intentando gastar todos los cartuchos, nunca mejor dicho, antes de volver a forzar una movilización. Entonces, lo de Wagner ya ha pasado a un segundo plano. Ahora están intentando incentivar el alistamiento voluntario mientras implementan ese control férreo de las fronteras para cuando se implante definitivamente el alistamiento digital, que es una trampa, es una ratonera digital. Y hasta entonces quieren conseguir gente, pues, digamos que seduciéndoles con la zanahoria. Entonces, están muy centrados en eso. Entonces, bueno, pues, ¿qué se dice? Es que, claro, es que Rusia no es un país donde haya una voz popular. O sea, no hay una voz de la calle. La voz de la calle está silenciada. Cualquier persona, cualquier comentario que no sean odas, alabanzas y loas al poder es automáticamente reprimido. Con lo cual, y solo tienen derecho a hablar los que quieren más guerra. Con lo cual, ¿qué se dice en las calles de Moscú? Pues que no tiene ningún sentido, la verdad. Y es moralmente agotador. No sé si me he explicado. Sí, yo creo que sí. Creo que no. Es un contrapunto muy bueno entre lo que dicen Ricardo y Laura. Pareciera ser que, de un lado, hay un motivo para pelear y del otro lado hubiera una inercia que obedece al tipo de sociedad que cada uno fue construyendo. y ahora le pregunto a los dos. ¿Cómo definiría cada uno, en pocas palabras, el modo en que un ciudadano común... ¿Cómo definiría la guerra en palabras de un ciudadano común de cada país? En Ucrania y en Rusia. ¿Cómo definiría la guerra a un ciudadano? Aquí libertad. Es como la definiría. Libertad. Libertad. Aquí tendrán ignorarlo. Aquí una persona con dos de oro de frente está en contra y se calla. Y una persona sin esos dos de oro de frente, digamos una persona que sí que ha emamado el nacionalismo ruso, pues lo que quiere es ignorarlo. O sea, se ponen como los burros, como los caballos, los cartones en los ojos laterales para no verlo, intentar seguir con su vida hasta que la puerta, hasta que la guerra llame a su puerta. Yo quería añadir una cosa, si no os importa, sobre lo que hablan Ricardo y compañía. Porque le quería preguntar otra cosa a Ricardo. Bueno, el otro día he escuchado una conferencia de un analista geopolítico y historiador, Stephen Kotkin, y decía que para ganar una guerra hacían falta dos cosas. Es una voluntad y otra capacidad. Entonces, si uno tiene la voluntad, la moral de combate, la valentía, la lucha por su país, por la existencia de su país, como es el caso de Ucrania, pues es una gran ventaja, pero eso no significa nada si no tienes la capacidad de luchar, la munición, los proyectiles. Y parece que hay un desequilibrio en este sentido, que por un lado en Ucrania tienen la voluntad de luchar, por ahora tienen también la capacidad, con todo ese armamento que lleva llegando desde hace más de un año de Estados Unidos y los aliados. Y en Rusia parece que hay otra, que hay la ecuación inversa, que hay poca voluntad, poca moral y sin embargo, mi incógnita, y ahí le quiero preguntar esto a Ricardo, es la capacidad. Es decir, la industria de defensa rusa pues es muy opaca, por razones obvias, especialmente ahora, y el oficialismo habla de una economía de guerra, de medidas para aumentar la producción, para hacer una guerra a largo plazo, pero en realidad no sabemos qué ocurre. Entonces mi pregunta para Ricardo es hasta qué punto se ve la economía en general, ves Ricardo que la economía en Rusia está sufriendo, eso a lo mejor se puede extrapolar a la industria de defensa, ¿cómo ves la parte de las capacidades económicas barra militares de Rusia? Aunque les falte la moral de combate, las capacidades las tienen, o no, ¿cómo lo ves? Capacidades tienen y sobre todo es que Putin y toda su camarilla han hipotecado su legado histórico en esta guerra. Ya lo hemos hablado otras veces, Putin no solo hipoteca el futuro de Rusia, sino lo que es más importante ha hipotecado su legado histórico, o sea, la misma figura de Putin está hipotecada en esta guerra, con lo cual él que tiene todos los resortes del país va a volcar todo a que no falte, a que no falten armas, a que no falte munición y que no falte carne, carne de cañón para seguir empujando. Ya os he dicho muchas veces que yo pienso que Rusia quiere ganar esta guerra ahogando a los ucranianos en sangre rusa, o sea, los quiere ahogar en la sangre de los soldados rusos y esa es un poco la estrategia, o sea, empujar gente y eso, hasta que los ucranianos caigan por asfixia. Entonces, hay capacidad, evidentemente, de que este es un país rico, un país rico en muchas cosas, evidentemente, en renta per cápita y en nivel de vida de sus ciudadanos, no. ¿Y si ha afectado la guerra a la economía? Sí, sí, evidentemente, pues, para mí el factor más revelador es la venta de bienes de medio y largo plazo, esto es, por ejemplo, coches y hipotecas, ¿no? Casas, eso ha caído dramáticamente. En tiempos de incertidumbre, me he dicho comprar un coche que va a ser los siguientes cinco o siete años, ¿no?, de tu vida y menos aún una casa cuando te estás hipotecando a quince, veinte, treinta, cuarenta años. Entonces, esos dos mercados se han derrumbado en Rusia, pero siga habiendo carra en las tiendas, siga habiendo productos, faltan los productos europeos, todo está mucho más caro, ellos podrán argumentar que, ah, pues en Europa también está todo más caro y es verdad. Entonces, no hay carestía en las tiendas, faltan cosas, faltan cosas occidentales y en ese faltar de cosas yo creo que debe faltar componentes de, bueno, componentes tecnológicos clave para cierto tipo de armamento moderno. O sea, los rusos pueden seguir produciendo tanques T-90 pueden seguir haciéndolo. Porque la tecnología obsoleta, la tecnología soviética con algunas remodelaciones más modernas como visiones de, como visores nocturnos y demás, pueden, eso pueden seguir haciéndolo. Los que no tienen capacidades para hacer cualquier tipo de drone o guerra tecnológica moderna, eso con la falta de chips de Taiwán ahí están tocados. Pero vamos, que tienen, que Putin está dispuesto a utilizar el último rublo y el último tornillo para seguir adelante con su guerra, hasta la victoria o hasta la derrota, está clarísimo. Laura, ¿qué te parece todo lo que nos cuenta Ricardo desde Rusia? Qué alegría, ¿no? Que esté viviendo ahí, madre mía, eso tiene que ser, vamos. Uy, no te envidio mucho. Por un lado, sí, estoy deseando ir para allá, dudo que me abran a mí las puertas allí, pero estoy deseando ir para allá, siempre lo he querido, para también enseñar un poco el otro lado. Pero no creo yo que sea muy bienvenido allí. No nos dejan ir a ninguno a Donbass bajo control ruso. Yo tampoco iría porque eso me cerraría las puertas definitivamente de Ucrania, pero todos los que solicitan, solo dan la acreditación de prensa de NER y LNR a propagandistas, a gente que va allí cuando ellos saben que son, me refiero a extranjeros, rusos evidentemente, pero extranjeros que saben que van a bailar el agua al Kremble. A mí me preguntan mucho, a mí me dicen mucho, cuando vas a enseñar al otro lado y digo, cuando yo sepa que no me van a dar un tiro en la cabeza, puede que vaya. Hasta entonces me va a ver que no piso yo al otro lado. Es que no te van a dejar entrar, es que solo dejan entrar aquellos que van a hacer una campaña propagandística concreta y de los periodistas y blogueros que han entrado españoles y habíamos visto qué tipo de perfiles son. Sí, sí, totalmente. Quitando Manel alias de TV3 que entró tres días antes de la guerra y le pilló allí y luego salió quitando él y que luego volvió a entrar en Mario Pol y el resto han sido blogueros propagandistas. Y tú, Laura, no has tenido ningún, no has podido saber un poco algo del otro bando desde la última vez que hablábamos del bando ruso has podido... Sí, sé muchas cosas y sé de gente que está allí, sé de gente que tiene familia allí, por ejemplo, el otro día pudimos entrevistar con permiso, obviamente, de los militares ucranianos y del propio preso a un preso, a un preso, un preso de guerra que lo cogieron a Avdivka, ¿vale? ucraniano, de la República Popular de Donetsk, él la apoyaba, en teoría apoyaba, dice que ahora no, pero bueno, supongo que eso también lo diría porque creía que era conveniente. La independencia del Donbass se unió, fue movilizado el 23 de febrero del 2022, un día antes de que estallase la guerra y lo cogieron en Avdivka el otro día con su familia que sigue en la ciudad de Donetsk, pudimos, gracias a nosotros pudo hacer una videollamada a la familia que sigue allí, entonces también sabemos parte de lo que sucede allí y no, porque lo fue contando la familia, entonces sí, sé muchas cosas y como ha dicho Ricardo, es increíble la propaganda rusa, no os hacéis una idea lo que hace la propaganda rusa, es alucinante, el poder que tiene la propaganda en la gente, es flipante. ¿Nos podés escuchar así? Desde un tercer lado lejos, muy lejos, lo que también se nota es que hay como varias guerras sucediendo al mismo tiempo, por eso la curiosidad, hay una guerra que sucede en Rusia, otra en Ucrania, otra en las redes y otra en Europa y otra en América Latina, y así sucesivamente, y en todas ellas la propaganda rusa está actuando con muchos aliados ocasionales, no pagos, por convicción, que tienen en el sentimiento occidental una motivación demasiado fuerte y quizás a veces irracional, que en algún punto se acopla perfectamente con lo que Ricardo cuenta de los sectores más nacionalistas rusos, y eso es una anomalía, porque como cuenta Laura, en los sectores la invasión sucede, tiene sus costos, tiene su violencia, y nada de esto hubiera sucedido si Putin no invadía Ucrania, entonces la reflexión es, ¿cuántas guerras están sucediendo al mismo tiempo, pero cuál es la verdadera? y a cuánto nos podemos acercar realmente a saber cuál es la verdad de toda esta ensalada de conflictos superpuestos. Hombre, yo creo que uno de los logros de la propaganda rusa es ese ¡Ah, pero estos ocho años bombardeando Donés, ¿cómo te callabas? Ese es uno de los logros, ese tipo de argumentos ha calado, pero yo creo que los ucranianos cometieron muchos errores, yo estuve en la preguerra en 2014-2015 con Argemín estuvimos por allí y yo vi civiles ucranianos asesinados por el ejército ucraniano, en Maidán se hicieron errores de cálculo, en Maidán se puede discutir, yo creo que se puede y se debe discutir hasta qué punto fue una revolución o un golpe de Estado, hay muchas cosas que fueron errores de cálculo de unos y otros, evidentemente Estados Unidos metió mano, presionó, Europa también, cada vez juegos geopolíticos, pero todo eso se acaba en el momento que los tanques rusos cruzan la frontera ucraniana el 24 de febrero de 2022 porque esa guerra era totalmente innecesaria, no hay nada que justifique el 24 de febrero de 2022, nada, no hay ningún argumento válido, son todo falacias, medias verdades y oportunismo geopolítico, entonces yo creo que aquí está claro y en botella como el rollo dijiste al día que hablamos es que el agua moja, esto es una verdad tangible, aquí el agresor es Rusia, punto pelota. Eso es lo que me preguntan a mí mucho, me lo preguntan muchísimo y digo lo siento mucho desde el 2022 el país que cruzó las fronteras y que está matando y destruyendo es uno, no es el otro, o sea, es lo que acabas de decir, vaya. Sí, es un debate muy interesante porque tiene muchos factores, evidentemente no hay nada como ha dicho Ricardo que justifique lo que está pasando a día de hoy ni lo va a ver, es decir, nadie va a sacar debajo de una piedra un documento que diga Estados Unidos presionó a Ucrania para que hiciera XYZ, incluso aunque fuera eso verdad, nada lo justifica, pero el problema con las guerras también es que se forman corrientes de opinión muy poderosas, mucha gente mira siempre la censura, la propaganda, pero casi más poderoso que eso es el sentir popular, cuando uno ve por ejemplo en España en 2014 seguro que Ricardo también lo puede confirmar, la opinión pública estaba un poco más dividida, siempre está un poco bueno, es que en el Dombás son rusos, la propaganda rusa caraba un poco más porque había menos conocimiento, Ucrania era un país prácticamente nuevo informativamente hablando y bueno, era fácil sembrar ideas propagandísticas, pero ahora en 2022, 2023 en España una encuesta del CIS hablaba de un 84% de apoyo a la causa ucraniana porque muchos españoles incluso aunque no estuvieran leyendo diariamente sobre Ucrania o interesados en el tema pues de una manera instintiva ven que lo que hay, una guerra de conquista, una guerra de por territorios, bombardeos a civiles, torturas, ven que hay hay brutalidad pero al mismo tiempo cuando uno quiere un poco ver pues matices de gris cuando digo matices de gris no hablo de hacer una equidistancia y decir bueno, pues es que lo super no pero si es verdad que siempre hay matices yo tengo un amigo cardiólogo con el que hablo mucho de política y siempre dice mira, nadie tiene un ataque al corazón porque le haya puesto más ala las patatas uno tiene un ataque al corazón porque le ha puesto más ala las patatas porque no hace ejercicio porque está estresado porque en el trabajo le va mal y un día tiene el ataque y con la invasión pasa un poco parecido es decir ¿invadió Putin Ucrania a gran escala por la ampliación de la OTAN o el riesgo de que Ucrania entrase en la OTAN? No ¿es un factor a tener en cuenta? Sí ¿invadió Putin Ucrania por la tendencia histórica chauvinista rusa de controlar Ucrania para conservar el imperio? ¿como única razón? No ¿tiene influencia? probablemente en mi opinión sea la más importante y a veces es un poco que se pierde en este mundo de polarización ya no por censura o propaganda sino por la propia pasión de una persona que diga pues apoyo a los ucranianos pero al mismo tiempo tienes que ser capaz de ver un poco los matices que se nos van escapando a veces también en la cobertura de la guerra Agregaría que y desde la lejanía también cultural aportaría algo yo no sé si en algunas zonas como Argentina o América Latina es tan importante la guerra en sí estamos muy lejos de Bakhmut estamos muy lejos de la cultura ucraniana inclusive de la rusa pero me parece que lo que se está jugando acá es qué tipo de cultura va a tener el mundo en lo sucesivo es decir si va a ser una zona de fronteras móviles si la fuerza va a poder mover esas fronteras si el tipo de gobierno frente a la crisis post-covid y la crisis la propia crisis de la guerra demanda un orden autoritario más parecido al de Putin o consensos similares a los que buscan los gobiernos de la Unión Europea ¿dónde están los derechos humanos? porque desde aquí cuando se ve Mariupol se ve una ciudad bombardeada pero lo que se pregunta es ¿y los derechos humanos qué? entonces va mucho más allá de Ucrania lo que estamos discutiendo y a partir de ahí es donde empieza a operar la propaganda el terreno fértil que encuentra la propaganda tiene mucho que ver con el tipo de sociedad a la que aspira cada uno de los que apoyan a uno o a otro bando y eso me parece que es importante entenderlo porque de ahí deriva el apoyo y desde la lejanía y el número porque ustedes están cerca pero el tercer mundo somos el número y somos los recursos que reemplazarían a Rusia y Ucrania eventualmente estamos atentos a eso estamos atentos a no es Bajmut es ¿qué mundo va a suceder después de que esto se resuelva? así que quería contarles que desde esta lejanía a la mayor parte de la gente no le importa a Ucrania es tristísimo decirlo si le importa cómo va a quedar el mundo y cuál es la cultura que va a prevalecer porque eso nos va a tocar a nosotros después a Jemiro te quería hacer dos preguntas una tuvimos el debate pero ¿qué opinión tienes de los papeles que se filtraron del Pentágono y la segunda es ¿qué te parece la visita del secretario de la OTAN a Ucrania hace unos días? bueno respecto a los la filtración bueno parece que es una mezcla no sabemos si son 50 documentos 100 si hay más de diferentes cuestiones fotografías mapas bastante versátiles algunos están adulterados censurados otros no o sea todo está un poco confuso yo creo que también esto le interesa al Pentágono que no esté claro que se ha filtrado y que no y parece que no tenían demasiada importancia en el sentido de que hay mucha observación diaria por parte de muchos expertos se puede reflejar en las redes sociales no es una observación totalmente objetiva ni perfecta pero es muy útil para seguir la guerra y muchas de las cosas que se habían filtrado ya las conocíamos si uno estaba prestando atención por ejemplo una de las cosas más importantes que se había filtrado es la escasez de las defensas de misiles de las defensas antiaéreas ucranianas que esto parece que es algo que desde el punto de vista estratégico tiene mucha importancia porque si los ucranianos se quedan sin las defensas aéreas sin los misiles S-300 o sin los patriotas norteamericanos especialmente los soviéticos que son los que más utilizan Rusia podría consolidar o alcanzar esa superioridad aérea y los bombardeos serían mucho más generalizados mucho más precisos y mucho más destructivos con lo cual esto podría cambiar el paisaje de la guerra y según estas filtraciones esta escasez se puede manifestar ya en mayo y yo creo que esto nos lleva un poco a lo que desde mi punto de vista es lo más interesante que está pasando en el punto de vista de Ucrania y Estados Unidos porque no nos olvidemos que los rusos cometieron muchos errores al principio de la guerra de la invasión a gran escala pero una cosa hicieron bien y es que destrozaron la infraestructura militar ucraniana en el sentido de que destrozaron depósitos de munición aeródromos fábricas de armas en Ucrania entonces Ucrania ha quedado completamente dependiente de Occidente para su defensa militar tienen como decía antes la valentía la moral la capacidad de lucha voluntariosa la energía pero lo que está más entrecomillado es la capacidad industrial la capacidad física de pelear esto depende de Occidente especialmente de Estados Unidos que ha mandado desde febrero del 2022 más del triple de armas que los nueve países siguientes juntos ¿a dónde estoy apuntando? estoy apuntando a que esta contraofensiva al parecer inminente de Ucrania va a ser yo creo que el movimiento definitivo es decir lo que consiga Ucrania con esta contraofensiva sea recuperar territorio mucho poco muchas bajas pocas bajas pase lo que pase va a ser probablemente el movimiento definitivo porque Estados Unidos no quiero tampoco alargarme mucho pero resumiendo Estados Unidos cambió toda su filosofía de la defensa en los años 90 caída la Unión Soviética ya no hace falta tener arsenales 50 compañías armamentísticas poderosas así que hubo una reducción para adaptarse a las guerras del siglo XXI que iban a ser guerras pues de contrainsurgencia contra los talibanes contra el ISIS contra grupos terroristas guerras que no hacen falta una aviación poderosísima tanques blindados sino guerras más quirúrgicas entonces la producción de armas en Estados Unidos ha caído en picado desde los 90 ¿qué pasa? que ahora ocurre la guerra de Ucrania la invasión a gran escala rusa y vemos una guerra al estilo del siglo XX y ha cefado una guerra que necesita artillería necesita todo tipo de armas convencionales y Estados Unidos se está quedando sin estas armas porque no las está produciendo la saca del arsenal y se está quedando por ejemplo los misiles Javelin antitanque utilizados en Ucrania en 10 meses se usaron el equivalente a 13 años de producción los misiles Stinger Raizeon va a tardar 5 años en reponer los misiles gastados en un año de guerra en Ucrania Estados Unidos fabrica 14.000 proyectiles de artillería al mes Rusia gasta 50.000 al día Ucrania entre 6 y 7.000 según estimaciones de la Unión Europea resumiendo no hay un fondo de armario para aguantar esta guerra mucho más tiempo por parte de Estados Unidos hay parches por ejemplo se pueden comprar Estados Unidos se ha negociado la compra de 500.000 proyectiles a Corea del Sur esto equivale a aproximadamente 3 meses de uso por parte de Ucrania no es suficiente y en Estados Unidos en el Establement de Relaciones Internacionales ya se ha roto un tabú en las últimas semanas el tabú es la negociación hasta ahora negociar es como evocar la imagen de Chamberlain bajándose los pantalones frente a Hitler toma toma quédate con Chekostovakia quédate con los sudetes quédate con lo que tú quieras que nos achantamos como quien bueno si negocias con Putin le vas a entregar Ucrania porque es lo que ya ha conquistado el 16% este tabú se ha roto y una persona como Richard Haas el otro día publicando en Foreign Affairs ya decía claramente que estamos Estados Unidos debería pensar ya en negociar en el otoño en cuanto pase la temporada de los combates hasta qué punto esto va a pasar es imposible decirlo nada está escrito en piedra pero yo creo que la paciencia de Estados Unidos y las capacidades materiales de Estados Unidos para continuar apoyando Ucrania tienen un fin en el medio plazo quizás corto, medio largo plazo lo dudaría y Estados Unidos es el que pone sobre la mesa las armas si Estados Unidos no apoya Ucrania olvídate por mucha voluntad y capacidad de lucha que tengan no puedes combatir a Rusia con paros y piedras es una exageración porque hay otros países que aportan pero Estados Unidos es el principal y con esto quiero decir que hay que estar atento un poco al papel de Estados Unidos de aquí al otoño y de todas maneras hay algo que voy a discrepar con vos es un número 680.000 680.000 es el número mínimo de las milicias territoriales que tiene Ucrania en este momento y ahí Laura quizás me va a poder ayudar con este argumento y es el tema de la negociación después de todo lo que le pasó a Ucrania después de Mariupol después de los bombardeos de Kiev Odessa Herzog Kharkov después de perder tantos civiles y tantos soldados en el frente entonces vengo diciendo desde el principio de la guerra no es Zelensky no pueden hay un punto en el que no pueden negociar la cesión de terrenos porque hay una necesidad de represalia por el daño causado tanto en la parte humana como económica que da la sensación por lo menos los contactos que uno tiene en Ucrania que los ucranianos no están dispuestos a hacer y esos 680 mil milicianos están armados es decir hay un punto en el que Ucrania como Estado no puede negociar parar la guerra porque no puede garantizar que esos 680 mil no vayan a seguirla por sus medios entonces ahí no es que Zelensky puede frenar la guerra y mucho menos Estados Unidos porque de alguna manera van a encontrar el modo de seguir con la actividad partizana con la resistencia y van a ser un espejo de lo que hizo Rusia desde el 2014 con las milicias del Donbass las milicias de Donbass armadas por Rusia presentaron un desafío para el gobierno ucraniano cualquier ocupación rusa eventualmente va a enfrentar una actividad partizana en los territorios que se haya apoderado y que se negocien vamos a suponer que negociaran con Estados Unidos en alto del fuego y que se quedan en las zonas donde están ahora no no a ver tanto en el Donbass como en Zaporilla o las zonas tomadas por Gerson hay actividad terrillera muy fuerte que mucha gente no la está consignando a veces pareciera que vuelan los depósitos rusos de armas por misiles lanzados del otro lado pero vuelan por la actividad partizana entonces no es posible negociar una paz en los términos que plantea Rusia ni siquiera Zelensky puede y esto es algo sí gracias no, responder brevemente estoy de acuerdo si es que al final Zelensky aunque Zelensky quisiera negociar la paz no podría porque él representa al pueblo ucraniano y lo que muchos ucranianos siempre recuerdan es que no es Zelensky el que obliga a ir a la guerra o el que ordena o el que libera o el que manda es el que lidera representando lo que hay en el pueblo que es un 90% de apoyo al esfuerzo de guerra es decir eso no hay ninguna duda y también hay una filosofía en historia se estudia mucho el comienzo de las guerras cuáles son las causas de las guerras pero luego hay otra disciplina que es terminación de guerras que también es una ciencia muy complicada porque las guerras no acaban en paz no acaban en paz o acaban en armisticio o acaban en guerra de baja intensidad o acaban en guerrillas o acaban en una guerra y luego se reanuda la guerra en 5 años es una ciencia muy complicada entonces cuando yo digo negociar no digo venga va de acuerdo Putin y Zelensky se sientan te damos el 16% de Ucrania pasamos página y se acabó la guerra imposible imposible pero hay muchas muchas maneras en las que puede por ejemplo continuar la guerra partisana que ya está presente pues en los territorios ocupados por Rusia puede ocurrir también que las unidades más duras dentro del ejército ucraniano por ejemplo el regimiento Asov que son súper guerreros lo han demostrado en Mariupol pero que también tienen una idea muy particular de la nación ucraniana hagan presión política desde dentro ¿no? y se lo entienden a Zelensky pero ahora mismo y perdona Laura ahora te perdona que haya porque te he hecho a ti la pregunta no te preocupes estoy mirando la hora porque me voy a tener que ir básicamente perdona nada 30 segundos y luego estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo tú no te preocupes un problema era bueno un problema que tiene Ucrania al parecer y esto seguro que Laura nos puede dar un apunte es que las mejores tropas las que están más preparadas las que han sido entrenadas por la OTAN las que conocen el funcionamiento de las armas más modernas y complicadas están gastadas porque llevan en el frente luchando meses y meses y meses y entonces están llamando a gente de 50 años 60 años del ejército soviético para reemplazarlas y al final las unidades que pelean en el frente según tengo entendido son en torno a 200.000 en cada bando y luego pues sí tienes los reservistas tienes milicias pero la guerra como sí tal y como es ahora con ese dinamismo y con esas armas modernas y con esa intensidad de fuego eso es lo que podría eventualmente no digo que esté escrito en piedra acabar si Estados Unidos digamos desenchufa el apoyo o si Donald Trump por ejemplo en 2024 gana las elecciones ahí olvidaos de apoyo a Ucrania pero vamos seguro obliga a Putin a sentarse de cualquier manera y luego se puede pues evaluar algo de decir bueno pues Crimea se negocia en 15 años algo como el canal de Panamá pues lo dejamos un poco para nuestros sucesores a ver cómo está el mundo en 2050 o sea diferentes fórmulas diplomáticas para no ceder y no traicionar la causa existencial ucraniana pero al mismo tiempo buscar alguna especie de potencial salida que termine con las hostilidades de alta intensidad pienso igual las hostilidades de alta intensidad sí se pueden llegar a frenar de alguna manera pero nadie promete que esto no vuelva a estallar en algún momento en su día fue Crimea Donetsk Lugansk ahora ya han entrado ahora quieren más ahora mismo se puede tener pero aquí les asegura a los ucranianos porque ya obviamente no se fían ya no te hablo del ejército sino de la población de lo que pueda pasar en un futuro por eso el sentimiento de libertad del que estaba hablando quieren la libertad de todo su territorio porque no se fían piensan que si se sientan a negociar y alguien cede cede como tú dices 15, 16%, 20% del territorio eso es ahora pero que puede pasar otra vez dentro de 6, 7, 8 años 4 años poco a poco ellos dicen que se están comiendo su territorio no creo que nadie vaya a ganar esta guerra es imposible que alguien la gane ya los dos han perdido lo mires por donde lo mires pero no veo un fin claro próximo ni de broma si es verdad que como habéis dicho antes dependiendo de la contraofensiva de ahora todo se va a decantar hacia un lado o hacia otro pero lo que pase en un futuro con Ucrania y los territorios que están ahora mismo ocupados es un dilema muy grande muy grande se piensan que en una mesa de negociación se puede debatir pero es lo que decís que pasa con la gente en el pueblo en cualquier momento se te pueden volver a levantar son sus casas son sus tierras es el Donbass el Donbass es la tierra fértil económicamente perder todo este territorio es muy duro para Ucrania no solo el Donbass son territorios muy importantes para la economía ucraniana ¿quién está dispuesto a ceder eso? pues no lo sé es complicado porque es lo que decís se puede parar lo que es los conflictos el conflicto grande el conflicto de batalla pero en un futuro se te puede volver a levantar todo en un abrir y cerrar de ojos si al final pasa por ofrecer una garantía de seguridad a Ucrania para que en el futuro se pueda reconstruir ¿qué garantía le puedes ofrecer al pueblo ucraniano después de lo que están viviendo? ¿qué garantía? no, no es que está Putin es como es como si fueras a comprar un auto usado en un lugar donde vos le vas a decir a un ucraniano que han arrasado a su gente que han matado a su familia que han violado a sus mujeres que ha sabido dónde están los cuerpos de estas personas los pobres les vas a decir oye que le vamos a dar a Rusia esto vale y se van a quedar ahí quietecitos eso no aquí no se lo creen de que eso vaya a llegar a pasar a un largo plazo y es lógico que no se lo crean los pobres y otra cifra 7.3 millones 7.3 millones son los desplazados internos de Ucrania la zona que hoy ocupa Rusia son propiedades de esas personas en su mayoría entonces vos tenés que saber que además de la riqueza al país le han sacado la riqueza individual y cuántas personas decir yo vivía en no sé en una zona de Luján y quiero quiero mi casa y no quiero ser ruso y ese tipo de dilemas que son individuales son personales pero multiplicados en 7.3 millones hacen que cualquier elucubración porque y yo entiendo ojo que lo entiendo porque el trabajo de esto entiendo que una cosa sea negociar en una mesa de la ONU con la frialdad de las fórmulas de las relaciones internacionales lo entiendo lo trabajo todos los días pero también entiendo por el contacto con gente en Ucrania que la fase humana es quizás definitiva y por otro lado yo decía es como se acuerda de la película Matilda el padre que era nosotros le decimos un chanta pero un estafador que vendía autos bueno eso es Putin negociando relaciones internacionales todos sabemos que nos va a estafar no importa que negocie con quien negocie con Trump o con Zelensky es un estafador y lo demostró en el 2014 cuando después de invadir dijo bueno me quedo con Crimea y ya está hagamos la paz con Putin en serio se va a negociar con Putin no hay no hay contraparte y lo último que digo esta es una guerra de autor esto es una guerra como los chefs hacen sus comidas el punto central de esta guerra es Putin es fue y siempre va a ser Putin empieza con Putin termina con Putin con todas las implicancias que tiene lo que estoy diciendo muerto el perro se acaba la rabia y después si quieren negociamos y conversamos sobre territorios y plazos y te cuiden mucho muchas gracias muchas gracias y buena suerte buena suerte muchas gracias gracias